Ciertas veces pensamos que una acción o suceso no puede generar un cambio permanente en el lugar donde suceda. Sin embargo, hay lugares donde esto no se cumple y hace que las cosas sean cada vez más aterradoras, como el lugar de la historia del día de hoy. Esta leyenda comienza con la historia de una mujer que se encontraba internada en un hospital ubicado en Morelia, Michoacán. Se trataba de una paciente que recibió un trasplante de riñón. No obstante, su cuerpo no lo asimiló de buena forma. Los intensos dolores hicieron que la mujer sucumbiera ante la desesperación y decidió arrojarse por la ventana. Nadie en el piso se percató hasta que vieron la ventana de la habitación abierta. Se cuenta que desde ese suceso, en el viejo hospital de Morelia, el cual se mantiene activo hasta nuestros días, los médicos y vigilantes han sido testigos de numerosas apariciones. Los quirófanos son uno de los principales lugares en los que aparecen siluetas humanas, para luego difuminarse en el aire. También se cuenta que se pueden escuchar gritos desgarradores y ruidos extraños de las salas vacías. Los vigilantes dicen que en la morgue se escucha el rechinar de las puertas, así como susurros provenientes del interior. En el cuarto de terapia intensiva, ubicada en el octavo piso, existen numerosas historias sobre una mujer de bata blanca, quien al deambular por los pasillos va dejando un rastro de sangre, que desaparece a los pocos segundos. Los intendentes señalan que cuando se acercan con intenciones de limpiar, las manchas ya no están. De acuerdo con los vigilantes más antiguos del hospital, dicen que se trata de la mujer del octavo piso. Así como los relatos sobre la mujer de bata blanca, existen historias sobre un hombre que atraviesa las paredes del hospital, mientras lanza a naridos de dolor. Sin embargo, se desconoce si el suceso de la mujer y el hombre que aparece están relacionados de alguna forma, o si uno de estos fue el detonante para que algo más allá de nuestra comprensión comenzara a suceder. ¿Tú por qué crees que justo después del suceso comenzaron a pasar estas cosas muy raras? ¿Crees que antes pudo haber pasado algo mucho peor de lo que no tenemos conocimiento? ¿O piensas que antes de que ese lugar fuera hospital, era otra cosa con relación a las apariciones? Por aquí te dejo más historias que te pondrán la piel de gallina. Y si te gusta el tema de historias y leyendas, en la descripción de este video puedes encontrar un link a un grupo de Facebook, donde se habla, comenta y comparte diversas historias de diferentes partes del mundo. Sin nada más que decir, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!